¿Qué tal hermanos? Buenos días, les mando un abrazo, soy Alejandro Colín desde el Ministerio Cristo Libera México y bueno, el día de hoy les vengo compartiendo el análisis que vimos de la clase pasada, el sábado pasado el tema fue parte 2, análisis de una destrucción de un reino demoníaco y la verdad que fue muy, 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 muy enriquecedora esta clase, fue muy grato poder tomarla, poder verla yo los invito a que cada sábado se conecten ustedes a las 8 am, el horario del Pacífico y bueno, el sábado pasado se vio un tema muy importante y estábamos analizando cómo los cristianos son atacados cómo es principalmente un cristiano atacado y bueno, el enemigo ocupa siempre el demonio de miedo y el desánimo son lo que más usa para estar atacando siempre nuestro ministerio yo los invito, cada vez que ustedes realicen una liberación, cada vez que ustedes realmente sientan eso en su corazón sientan ese desánimo, sientan ese miedo, sepan que son atacados por el enemigo que son dardos que ustedes deben de detectar y deben de preocuparse y deben de sacar en ese momento las armas que Dios nos ha dado para poder defendernos también se vio muchísimas cosas como que el derecho legal es algo clave dentro de una liberación dentro de esta liberación se vio que los demonios tenían estos derechos por parte de sus padres o por parte de sus generaciones, yo los invito hermanos que ustedes vean cada vez que ustedes hagan una liberación, que vean el caso, que hagan preguntas para que puedan detectar todo este tipo de cosas de maldiciones generacionales también es algo importante hacerle notar en la conferencia, en el análisis que vimos de liberación hacer notar que ella entregó su corazón a Jesucristo es algo importantísimo, podemos ver incluso como el demonio trata de no hacer dice, él menciona una estrategia, él menciona que es lo que hace con esta persona y dice que él trata siempre de que ella no se concentre en lo más mínimo, en lo más simple, cuando ella quiere orar esta es una estrategia que el enemigo sigue siempre con los cristianos recordemos que la oración es nuestra arma es una de las armas que como cristianos tenemos siempre intercediendo siempre luchando dentro de la oración y bueno, esto el enemigo lo sabe también pudimos observar que el demonio quería castigar fuertemente a esta hermana y bueno, algo que se le vio es que todo el castigo que se fue y lo hizo Jesucristo en la cruz por nosotros que él pagó por nuestros pecados, que él los llevó a la cruz y bueno, es importante ver como estos demonios realmente ellos tratan o ellos quieren hacernos sufrir algo que menciona este demonio y que es impactante es que ellos dicen, le hicieron cosas divertidas a Jesucristo es decir, él se estaba burlando por las cosas que le hicieron a Jesucristo en la cruz y es importantísimo poder notar como ellos mismos reconocen ellos mismos saben lo que hizo Jesucristo y nosotros recordarle hay veces ellos comentaban, ellos decían la gente no sabe realmente lo que Cristo hizo dice, él comentaba que en la película que se vio que era un cuarto del sufrimiento que tuvo Jesús nosotros, no sé ustedes hermanos pero cuando vemos esa película es impactante ver el castigo que recibe este actor interpretando a Cristo y ellos dicen, no es ni la cuarta parte de lo que él sufrió la verdad es que no tenemos idea de lo que Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario yo les invito que cada vez que ustedes hagan una liberación recuerden esto que Cristo pagó todo sufrimiento todo castigo, toda enfermedad por el hermano al que le estamos practicando la liberación y bueno, también es importante recordar como cristianos y recordarle a nuestros hermanos que están haciendo que están administrando liberación que todos, todos, todos tenemos bendiciones al ser cristiano y que esto es algo que muchos no conocemos que somos hijos, que somos discípulos que somos amigos, que somos siervos que somos ovejas del Rey de Reyes esto es algo que ustedes deben de recordarlo que ustedes deben de saberlo y también hacérselo saber a las personas que están haciendo liberación porque pudimos observar incluso en el video que el demonio dice que esta hermana no sabía realmente las bendiciones que tenía al ser cristiano y bueno, ellos están aquí y lo dijo, el demonio lo dijo que estaban aquí para realmente cobrar ellos piensan que están haciendo justicia ellos piensan que ellos tienen que la gente tenemos que sufrir y bueno, realmente pudimos observar que están haciendo el trabajo de Satanás que realmente ellos vienen para hacer sufrir para robar, para matar, para violar para hacer que el humano ¿sí? se aleje del amor de Dios y bueno, pudimos ver muchísimas cosas yo los invito a ustedes a que estén muy atentos que no se pierdan las clases cada sábado que tomen notas que envíen también ustedes sus videos porque esto es importantísimo poder compartir conocimiento poder nosotros entender más hermanos, cada vez que ustedes hagan una liberación súbanla, invítenos vamos a analizarlo juntos para poder obtener diferentes puntos para mejorar incluso nuestras pues nuestra forma de hacer liberación ¿sí? ellos saben ¿no? dice ellos saben quién quién les ayuda ¿no? comentaba también este demonio y decía ellos aprovechaban de situaciones como nosotros con personas con el marido de esta hermana con gente que está alrededor nuestra para hacernos sufrir y el demonio incluso decía que llegaba un momento donde se hacía más fuerte el no poderla hacer sufrir debido a que a ella ya no le importaba o ya no tenía un vínculo amoroso o ya no tenía ciertas relaciones o sentimientos con esta persona es importante hermanos que cada vez que realicemos una liberación no perdamos el enfoque les invito a que no perdamos el enfoque no preguntar cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo no buscar más información no abrir puertas esto es un consejo que nos dio el hermano Roger a hacer el análisis y bueno todo lo que ella hace lo que hace el demonio sí y ella él dice ¿no? que está haciendo su trabajo realmente para ellos es un trabajo ¿no? es importante mencionar también que después de la liberación ellos tienen que saber tienen que estar al tanto de todas las cosas que en algún momento les estaban afectando para que esto no siga sucediendo y no abran una puerta más esto es importante después de hacer una liberación y bueno también es algo muy 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 increíble es que se pudo apreciar en el video en la liberación que para los demonios Jesucristo es un adversario real ¿no? y les cuesta trabajo incluso hablar de él no puede no puede expresar el nombre de Jesucristo ¿no? nosotros debemos recordarle que Jesús pagó por ella y bueno que expulsarlos ¿no? en el nombre de Jesucristo ubicar al jefe y sacar al demonio algo que nos mencionaba es que la gente no sabe que esto es realidad que esto realmente sucede que esto está todos los días hermanos yo los invito que ustedes hagan conciencia que ustedes que nos ven que nos siguen que siguen el hermano Roger con este ministerio de Cristo Libera yo los invito a ustedes que invitemos a más gente para que se una para que esté al tanto para que esté haciendo liberación para que esté dando libertad a los cautivos y bueno también nos comentaba el hermano Roger que podemos hacer DVDs CDs hay conferencias hay oraciones de una hora y media de cinco horas que nos ha proporcionado el ministerio el hermano Roger yo les invito a que ustedes lo bajen que ustedes lo escuchen que también podamos hacer estas copias y podamos distribuirlas les envío un fuerte abrazo en Cristo Jesús Dios los siga bendiciendo Amén Amén